Estamos transmitiendo en Banda Rockera TV por internet el canal de la cultura del rock directamente desde las oficinas rodantes de Banda Rockera en el Tianguis Cultural del Choco Bueno, tengo aquí en mis manos la revista Conecte, fundada en diciembre de 1974 y me da mucho gusto, miras la revista Conecte, me da mucho gusto tener un personaje Híjoles, pues tiene mucho en esto de la cultura del rock y tiene muchas facetas Él es Fabián de los Santos Castro, yeah, yeah, me da gusto que nos visites aquí al Tianguis Cultural del Choco a las oficinas rodantes de Banda Rockera Fabián de los Santos Castro, me acuerdo de su sección, el rock, sus letras y su poesía Híjoles, que sección tan chida, la neta, traducías lo que decía el pensamiento, la palabra del rock y creo que por ahí incluso sacaste un libro rock de ello y yo lo tengo Y bueno, ahorita te tengo aquí también, verdad, escribiste durante muchos años ¿Cuándo entraste a Conecte, Fabián? Como mitad de 1975 ¿Tú entraste en el 75? En la primavera del invierno anterior y la primavera del 75 ¿Un año después de formada? Meses, 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 siete meses después Sí, 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 porque fue en diciembre del 74 cuando nació Entonces prácticamente llegó el 75 Pero bueno, preséntate primero, Fabián, con la pandilla que nos ve directamente en varias partes del mundo Y obviamente de la República Mexicana Yo soy Fabián de los Santos Gracias a Dios me titulé y a mis padres de abogado Soy escritor, también soy músico Y estoy un poco loco como todo el personal rockero, ¿no? ¡Igía! La verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros Y le voy a dar un aplauso, Fabián ¡Aplausos! Aplausos que estás con nosotros, Fabián Y bueno, para tu biografía Dime la fecha de tu nacimiento y dónde naciste, Fabián Yo nací con la luna de plata Todavía nací en 1956 Aquí en el Distrito Federal ¿Qué día? El 17 de abril del 56 ¿El 17 de abril del 56? A las 10 de la noche A las 10 de la noche ¡A la vez! ¡Muchísimos gustos saberlo! Mi madrina que cuando me fueron a ver al cunero tenía los ojos así Como diciendo ¿A dónde chingados me trajeron, no, cabrón? Y sí se resultó ser un circo de locos Sí, por supuesto ¿Cuándo inicias tu carrera como periodista, como escritor? Pues este, gracias a Dios Y a Arturo Castelazo Me di cuenta que la dirección de la revista estaba cerca Yo viví en San Rafael, la colonia San Rafael La editorial estaba en Fresno, 99 Y me descolgué Y Arturo me dijo Bueno, pues si te gusta el rock Como que de qué te gustaría escribir Y me acuerdo que ese primer artículo se llamó Los Kings Especialistas en Rock Óperas Y estaban estrenando el disco que se llamaba Soft Ópera Le gustó el artículo a Arturo Y ya me dijo Ah, pues tráete otros Y ahí se vino ya la cadena Se hizo la bola de nieve Oye, esa película ya la vi Ya la vi conmigo mismo Porque yo llegué un día a las oficinas de la revista Conecte Y conocí a mi abuelo adoptivo El maestro Vladimir Hernández Y bueno, también fue así Un poquito así como está platicando Fabián Ahí en las oficinas conocí a Vladimir Y dice Estoy preparando una revista Una revista de rock mexicano Y era la banda rockera Fabián ahorita no hace recordar eso Oh, y excelente Fabián Escribiste en algunos otros medios Fabián Sí, también para Vladimir me invitó para los adiós de proyecto La banda rockera También este hombre Palacios Hizo otro que se llamaba Acústica También todos los proyectos especiales Antonio Malacara Palazzo Luego cuando se independizó Castelazo Los especiales de rock, la rata rock Un montón de medios Procmanía también Hasta la revista Claudia llegué a colaborar Hasta la revista Claudia ¿Por qué no dejaste Fabián? Pues ya me contrataron en el tribunal Y ya los tiempos eran muy difíciles Para la colaboración ¿No? Ya ejercició esta carrera de abogado Sí, era muy esclavizante ese tipo de carreras Y los horarios son muy exigentes Y esta entrevista es a mil por hora Estimado Fabián ¿Y cuándo decides involucrarte? Porque me trae este disco nada más y nada menos Miren Hoy vamos a hablar de ello De este disco Pero también de Maquerod Otra banda que él tenía Fabián, dime Dime ¿Cuándo decides involucrarte en la música profesionalmente? Pues fue un proyecto garajero O por el 1979 ¿El 1979? Que dije bueno pues Porque no había podido yo aprender a tocar la guitarra Pero me aboqué un poco más Y algún compañero también músico me pasó César Etienne Un gran amigo también músico Se hizo músico profesional Y me pasó unos ejercicios de digitación Y de ahí me solté Yo quería ser nada más Diz que el cantante Pero faltaba el bajista para Maquerodo Y pues me metí al bajo y a las vocales Y de aquí pues Ahora ya he llegado hasta el toco de teclado Guitarra, batería, bajo Es que canto, etcétera ¿No? Sí Fabián Me estoy saltando algo Y no quiero saltarme Porque yo era fan de tu sección Del rock Sus letras y su poesía Dime ¿Cómo nació esta sección? ¿Por qué nace? Nunca dijo que naciera ¿O cuáles fueron los motivos? Pues porque Legendaria sección de la revista Conecte Para los que no saben Por qué En esa Que se hizo el libro Perdón La banda no tenía mucho dominio del inglés Y a mí desde chavito se me facilitó Me metieron al Instituto Anglo-Mexicano de Cultura Estaba aquí en Antonio Casa No sé si continúe Y dije Bueno, pues por qué no traducimos Estas grandes obras literarias del rock Al español Para que la gente las conozca Conozca el mensaje de las mismas Y gracias a Dios Tuvo mucho éxito Hice dos libros Para que se títulos Volumen 1 y volumen 2 Yo nada más tengo uno Me falta el otro Estas grandes supoesía Volumen 1 y volumen 2 Que fueron un éxito también Ahora sí Vamos a mil por hora En este viaje Por años Por el recuerdo Por todo Bueno ¿Cuáles son los grupos Que has formado, Javier? Me acuerdo de Maquerodo ¿Cuál fue el primero? Digámoslo así El primero fue en la prepa Y se llamaba Pantano Blues Pantano Blues La preparatoria 9 Y luego derivó en el tren Al infierno Y luego ya vino Maquerodo Y luego estuve en la ciudad Humeante Y ya después Ahora recientemente Y gracias a Dios Me pude pensionar En el La podcastía y eso Pues me volví a buscar A hacer un proyecto musical Ahora son The Fab Cats Con los gatos fabulosos Los gatos fabulosos La fiesta retro Sí, como esa entrevista Se antoja así Muy retro La neta Sí, sí Y bueno Hay mucho que charlar Con Fabián Yo le dejo El disco Para la periodista Gaby Gascon Que me acompaña En esta entrevista Pero yo quiero invitarte Al programa Banda Rockera Prensa Radio Y TV Desde la redacción Que transmite Todos los lunes A las 5 de la tarde Pero Estamos Dos horas y media En el programa Fabián ¿Quieres ir El lunes 2 de agosto? ¿O quieres ir El lunes 9 de agosto? Agéndame para el 2 ¿Puedo llevar uno o dos muchachones Del proyecto? Claro Nada más que Por el Bueno ya tenía que avisar Yo creo que sí Por supuesto No todos No todos Porque fueron muchos Pero llegaron a los demás Sí, por supuesto Para continuar esta charla Sí Ok, bien Entonces te anoto Perfecto Te anoto El lunes 2 de agosto Fabián Ya luego le ponemos bien ahí Fabián de los Santos Ahí quedó Ya quedó Tu entrevista Vamos a continuar esta charla Porque hay muchas cosas Que platicar Confondiendo Los Santos Castro Yeah, yeah Pero ya quiero que entre en acción Mi chica Yeah, yeah La periodista Gabriela Gastón Yeah, yeah Pero antes de ello Quiero saludar a la pandilla Que ya nos está viendo Como Che Jerba Metal Saludos para el Chivo Rocker Banda Rockera por siempre Yeah Saludos a tus invitados Sí, sí Por supuesto No nos dice de dónde Nos está escribiendo Vicky Anaya Saludos cordiales Rolly Gaby A tus invitados Yeah Alberto Benítez Saludos mi Rolly Ramírez Chido También no nos dice de dónde Pero saludos a toda la banda Que se está sintonizando Con nosotros Con esta entrevista Con Fabián de los Santos Castro Y en este momento Pues Les quiero presentar nuevamente A Gabriela Gastón La periodista de Gabi Gastón De Doña Magazine También ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Pues ya estamos aquí Vamos a conocer un poquito más De este disco de The Fabcast Que se llama La Fiesta Retro Y ahorita el señor Fabián Nos va a cuantar todo esto Acerca de este disco Entonces Vétenlo Sí El disco Abarca Covers En inglés Originalmente Tengo las tradiciones Fieles A lo que dice El mensaje De cada corte De cover Pero por cuestiones De derechos Internacionales No se me autorizó Y tuve que hacerlos En inglés Pero son versiones Así locas No son versiones Textuales O confiadas Totalmente De los grandes clásicos Excepto la de Bad Bunny Rising Que es casi igual Pero las otras Están Pues muy Muy locochonas Son nueve cortes Así en cover Nueve canciones Originales Ocho totalmente Tenías Y una autoría Eso es básicamente Las que son covers ¿De qué banda son? Las que son covers ¿De qué banda son? Tenemos Like My Fire De Los Norse Tenemos De Lily Cadme Y El Hombre Respetable De Los Kings Tenemos Bad Bunny Rising De El Creedence Tenemos Ana De La gente cree que es De Los Beatles Pero es una de las canciones Románticas Y creo la mejor Ejecución vocal De John Lennon También está aquí Ana Goto Kim Tenemos La de La Última Vez De Los Rolling Stones Y el clásico De Henry Mancini De Peter Don En fin Para que me acuerden Y señor también ¿Cuál es su aportación? Ah, perdón La Casa del Sol Naciente De Los Animales Y este Hay otra por ahí 16 toneladas 16 toneladas Una condición de esclavitud No, pues O sea Eligió Las fuertes Aquí dice Las cargadas O recargadas Por aquí Le veo ¿Cuál Digamos Es su aportación A estas canciones? Porque son cobras Me imagino que usted hace Algo similar Pero no igual No, son Versiones Son Como Tomando los alimentos De la matriz De la canción Incluso su tono original Pero echando a volar La imaginación Y el gusto De hacer el rock and roll Claro Producernos un poco Quizás también ¿Sobre ¿Sobre qué tipo de rock Se va? Porque me imagino Que tiene usted Pues varias fusiones Alguien que conoce Tanto de música Como usted Me imagino Que va incluyendo Ahí fusiones De Pues no sé A lo mejor De blues O a lo mejor A los tonos De rock No sé Hay mucho Mucho de blues Es el alma mater De toda nuestra música Hay rock and roll Hay rhythm and blues Hay algo como espacial Como progresivo Hay cosas Que no podría yo etiquetar Hay que escuchar el disco Es un disco Como para la imaginación Es un viaje Sonoro Esta fiesta Y ahora Y ahora bueno Pues también La otra es ¿Cómo pueden encontrar Este disco? Hay una página Del grupo De Fabcats Así como está Hay dos páginas De una con C de gato Con C de casa ¿Sí? Están en el Facebook Y ahí vamos a estar Este disco Y la forma En que lo puedan adquirir O pueden productor También con Roger Tiene mi contacto Mediante un Whatsapp Me dejan un mensaje Y nos ponemos de acuerdo Claro Porque Bueno pues Este disco Me imagino Que va a haber también Descarga Vía descarga Y vía físico ¿Verdad? Estamos trabajando En lo que son Las plataformas Con videos Y todo Y le vamos a subir También todo completo Ok Si va a haber Videos clips Y todo Sí Dígame usted Hábleme de sus músicos ¿Quiénes participan? Suponga Que es esta parte Que está aquí adentro Déjame verlos Porque fueron Fueron muchos muchachos Muy valiosos Pero digamos Los músicos Que están como de En la base Está Chris Garor En la producción La batería Y las voces Que es él Tenemos A Bernardo Sánchez Mejorada Que toca bajo Batería Guitarras Canta Etcétera Tenemos A Debon Universum Que toca la guitarra Tenemos A Pepillo Martínez Que toca las guitarras Y eso sería Camila Que canta muy bonito En fin Eso sería como Los grupos de base Y un servidor Básica Bastantes Bastantes músicos Otra cosa que veo aquí Muy interesante En este disco Es Vean esto Son los músicos Pero caricaturizados Se les llaman cartones Cartones ¿Quién hizo este trabajo? Miren Eso lo hizo Una persona muy talentosa A quien yo conocí En la prepa Uno de mis mejores amigos Señores Manuel Hernández Murillo Que para cuestiones artísticas Se denomía Teox 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 ¿Qué podemos encontrar? Digamos Que algún video O algo ¿Tienen ustedes ya Un canal de YouTube? En YouTube tenemos Ya La rola de traumas Tenemos Totem Tenemos Las 16 toneladas Tenemos Un cover De los Rolling Stones Que se llama Satisfacción En fin Si teclean Fabcats Tal como aparece Aquí en YouTube Sale En Y en la página Del grupo Hay muchos Muchos Claro Y Presentaciones Tienen algo Pensado Todavía de plano En este momento Pues La cosa está muy difícil Por la pandemia Ahorita gracias a Dios Acabo de salir de COVID Ahorita gracias a Dios Estoy vivo Es una enfermedad tremenda Y apenas me estoy recuperando Todavía me fatigo mucho Pero ya estamos ensayando Y así poco a poco Primeramente Tomaremos el papel ¿Ya te vacunaste Fabián? No, todavía no me vacío Ahorita tengo inmunidad Por cuatro meses Ve a vacunarte Estimado Fabián Sí, sí Qué bueno Me dice el doctor Que aproveche mi inmunidad Ahorita Ya cuando baje Entonces ya le entramos A la clínica Y bueno Pues a lo mejor También podría ser Una presentación Bien Por la situación Si ustedes quisieran Pues que a lo mejor Que la gente fuera Conociendo A Bacán No podría ser Lo hemos conversado Pero no lo hemos detallado Todavía Pero está contemplado De todas maneras Pues aquí a través Sobre todo del Facebook ¿No? Es como van a estar ustedes Complicando lo que va a suceder Con este disco Claro que sí Señor ¿Qué precio tiene este disco? Estamos metiendo De 80 pesos 80 pesos Para lo que se puede Para lo que se puede Para lo que se puede Y en cuanto a las composiciones Sinelitas A ver Platícanos un poquito Sobre los temas De qué tratan ¿Cómo suenan? Bueno Traumas Trata desde mis épocas Con Maquerodo Es una canción Que tenemos versiones Punks de esa época Y ahora es una canción Como un poquito más De un tanto progresiva Pero siempre con una base Como de blues O ritmo blues Y habla de todas esas cosas Que nos han chocado Desde que somos niños Y no sabemos por qué Tenemos ciertos comportamientos Destructivos O adictivos Pues son los traumas Que nos dejan ¿No? La vida misma Nos marcan ¿Qué otras canciones? Tenemos este La Tote en versión recargada Que habla de La pureza que había En el plestoceno En la edad del hielo Y todo lo que hemos perdido Imagínense Tomar un vaso de agua De esa agua Del congelamiento De esos glaciares De esos bosques Totalmente vírgenes De esa agua Que nunca había sido contaminada El oxígeno Las megabestias Todo eso Que ahora ya Nunca se va a poder recuperar Para necesitar Y eso se antoja Que suene como a rock progresivo ¿No? Tiene algo de rock progresivo Sí, algunas como Me imagino escenas Sí, 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 sí Sí, pues como imaginándonos Solamente con el progresivo También colaboró con nosotros El bajista De Dangerous De ritmo peligroso Avi Michel También está en la producción Haciéndolo de una manera Muy, muy, muy Aseada Y muy padre Yeah, yeah Sí, sí Apenas hablé con Avi Michel Por cierto Estaba allá Este Cuidando a su papá Que tenía ya Casi 100 años Su papá Allá en California Si no mal recuerdo Pero quedó de venir rápido Aquí a la Ciudad de México Y bueno Gabriela Está por aquí Sí, sí Es mi vecino De aquí de la colonia Santa María La Ribera Sí, sí Siremos en la misma calle En Torres Bodet Nada más que un poco alejados Sí, por supuesto De hecho ¿Has conocido a Lalo Vásquez De parte de su staff De la gente De ritmo peligroso? Conozco mucho De ritmo peligroso Pero parte del staff Realmente Ahorita no sube Realmente Acá en Tiro Una persona Muy cercana de ellos Ayer ¿Pues a vender? Bueno Lalo Vásquez Un señor Calvito Un señor Calvito Exactamente Creo que sí Sí, sí Nosotros lo conocemos Y bueno Pues dice noticia Que ayer falleció La Ribera Así es Gabriela ¿Con qué te despides? Diciéndole Al señor Fabián de los Santos Que nos regale otra vez Sus redes sociales Para que busquen A los fabulosos Gatos De Pabcast Permítame la tarjeta Porque aquí están Las tarjetas En la tarjeta Se las dictó Ahorita Estamos En Twitter Arroba Fabcats Van Cinco Y en la página De Facebook Es Fabcats Con K Y S Yeah Yeah Pues la ponemos Mejor en la cámara ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara Yeah Ahí están Los contactos Para The Fabcats Los fabulosos Gatos Ahí está Yeah Y bueno Yo me despido Me despido Me despido Con Con estos saludos Mientras Está firmando Ahí Síguele Sigue firmando Fabián de los Santos Y bueno Tengo Humberto Corona Saludos Desde Xochimilco Yeah Vicky Anaya Hola Gabi Saludos a tu invitado Dice Vicky Anaya Y León León Sosa Rodolfo León Sosa La banda Salud Rocks De León Vago Nos manda Nos manda Saludar Y bueno Este Mientras Sigue grabando Gabriela Perfecto Mientras Aquí Mira Pongo Como está Firmándonos El disco Para la banda Rockera Muchísimas Gracias Mire que bonito Ok Un honor Muchas gracias No pues igual 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 para Para nosotros Yeah Con que te despides Fabián Hombre pues Dejando Deseándoles Lo mejor de la vida Que regrese la salud Que se vaya este virus Maldito Y que Viva el Rock and Roll Yeah Gracias Fabián De los Santos Castro Vamos a continuar esta charla El próximo lunes Dos de agosto Primeramente Dios Primeramente Dios Y sí sí Saludos a toda la pandilla Que nos dio Muchas gracias 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 Y la voz También aquí Está vendido Todavía los boletos Excelente Nos vamos